Vive dentro de mi pecho un dolor que me lastima Cavado como una espina que ella forma de una llaga Y me queman las entrañas como una brasa prendida Ella fue la que mi vida me dio razón de vivirla Donosa mujer querida, dulce criolla de ojos negros Quería bajarle del cielo la estrella más encendida Anduvimos los caminos de hermosos sueños dorados Tomaditos de la mano en unión plena y sincera Y en eterna primavera locamente enamorados Veo ese rostro tan lindo que sonriente me aparece Tiendo mi mano y a veces cuando intento retenerlo Su bella imagen por eso pronto se desvanece Mezclada está con mi sangre, la siento andar en mis venas Difícil la muerte pueda apartarla de mi vida Quizás tan solo consiga que yo me muera de pena Iré a buscarla en mi vida Iré a buscarla en el cielo Esa estresita que es mía Sin su dulce compañía Es vivir en las tinieblas No me quedaré en la tierra Muriéndome cada día No me quedaré en la tierra Muriéndome cada día Moria